Lo que yo quiero es testificar que yo creo en Cristo, que yo creo en Dios, pero a través de mi actitud. Yo no me voy a robar nada, yo soy transparente, tengo un compromiso con este oficial joven, tengo un compromiso con el oficial antiguo, con todo, tengo un compromiso. Entonces el cristianismo es aceptar un compromiso. Y mi compromiso es decir, dar ejemplo en moral, en ética, en profesión. Yo siento que mucho de lo que está pasando en el mundo es debido a que el hombre se ha apartado de Dios, especialmente para Guatemala. Yo siento que lo que puede pasar es que teniendo un presidente que verdaderamente es un cristiano nacido de nuevo y que está tratando de aplicar principios bíblicos a su gobierno. Pero en otras palabras, la Biblia le dice al hombre que no mate nada más por matar, ¿verdad? Pero ya en un gobierno instituido, también la Biblia dice, por un lado el mismo Cristo lo dijo, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vamos a matar, pero no a asesinar. Ahora, en lo que hablábamos de lo que puede suceder en Guatemala, yo tengo el convencimiento de que si verdaderamente el pueblo de Guatemala reconoce que hay un Dios, tiene fe en ese Dios y comienza a aplicar los principios de Dios en su propia vida. Y a través de gente cristiana que está en el gobierno, aplicar estos principios a la nación, puede ocurrir lo que dice en Deuteronomio 28, del 1 al 14. Jehová, Dios, derrotará a tus enemigos que se levantaran contra ti, por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti.